DJ Denver Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Tú pido los flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Y solo con Dios alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual No viva y no excita no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Sigo aquí Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Buenas tardes No me va como le va Tiene un minuto Que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación Con mi Y como le explico Sin que me lo tenga mal Con la noticia que le tengo que dar Señora Lo que tengo que decirle es Que va Ser abuela Y un excelente papá Es que dura Nada le faltará Que va Se le da Vuela Y un excelente papá Es que dura Nada le faltará Soy capaz de lo incapaz Por ti Por ti Mi cielo Hago un pacto con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Toda mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti En un mar profundo Y me siento una velita En mi armario Luego de esta creación Porque eres mi santa Y solamente Crea es mi rosa Y en mi amor No te cuento Ay, 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 ay Eres mi santa Tu eres mi santa Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Nación no tiene Y ese amor, yo no sé, nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente Es lo más importante, y ese amor, yo lo sé Nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma, quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas, por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina, y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva pecaron por tentación Tu y yo no somos distintos Distintos Que traviesos sos Que bien se siente Sentimientos, Lodito Sentimientos Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la lucha Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza de pensar que was north Cúpido no te entiendo, a las reglas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí DJ Denver, DJ Denver, DJ Denver Soy una carta para ti, solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometidos en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así, en papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti, mi querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me envereno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir DJ Denver Él no entiende el procedimiento Cuando y cómo la arte pesa Tú serás la cindera Él es el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasé Tanto tiempo pasé Lo que te afectó Que me pregunte Yo te voy a hacer No, no, no